soy reportero también es que están compañeros ellos nos pidieron que veníamos aquí sí qué tal buenos días nos encontramos a las afueras de el domicilio de fared gonzález elemento ha caído en cumplimiento de su deber esto durante los operativos de este fin de semana elementos la policía ministerial están riniendo un último homenaje a su compañero fared quien lamentablemente durante estos operativos estuvo en línea de fuego y desgraciadamente perdió la vida en cumplimiento de su deber realizando las acciones en las cuales se dio la detención y la desarticulación de una banda de criminales aquí podemos ver a los elementos de la policía ministerial que uno a uno están pasando ante su féretro para rendirle el último homenaje un último adiós del elemento fared gonzález fared gonzález grajeda es el nombre de el elemento de la policía ministerial que lamentablemente perdió la vida en cumplimiento de su deber durante este durante estos días que se realizaron estos operativos para desmantelar una peligrosa banda de asaltantes de ladrones de delincuentes ahí en la zona de paso del toro en este momento se le está rindiendo un último homenaje aquí en el municipio boca del río en lo que fue su domicilio antes de antes de ser llevado a al cementerio como tal y junto a su familia se le rinde este homenaje póstumo antes de que sus restos sean trasladados a su última morada su último al al cementerio en donde será pues se le rendirá otro homenaje le recordamos pared fue herido durante la agresión que sufrieron elementos de la policía ministerial estos días pasados él fue parte de los operativos que realizaron las autoridades para desmantelar una peligrosa banda de delincuentes que inclusive el día de ayer pues se confirmó que le habían quitado la vida a otra persona una víctima más de estos sujetos peligrosos por los cuales hay siete detenidos de acuerdo a las autoridades aquí hay elementos de la policía de boca del río y también elementos de la policía ministerial todos ellos están tomando pues rindiendo este último homenaje a de cuerpo presente a fared gonzález grageda elemento acaecido elemento que cayó en cumplimiento de su deber durante estos últimos días es aquí a las a las afueras de su domicilio en el municipio de boca del río por eso hay elementos de boca del río elementos de la policía ministerial quienes están rindiendo este último homenaje todos ellos debidamente uniformados todos ellos pues dándole el último adiós a su compañero destacamentado aquí en lo que es el municipio boca del río así que les damos los buenos días y le repetimos esta información es para transmitir este homenaje un último homenaje de cuerpo presente a fared gonzález grageda elemento acaecido elemento que falleció durante las acciones de este varía la semana acaecido en Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.